Seguimos acá en las finales del Red Mountain Sport Complex de la Mesa Soccer League con el fútbol rápido. Por acá con otro de los monarcas acá. El equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¡Olimpia United! ¡Olimpia United! Campeones también acá en la Mesa Soccer League de fútbol rápido. Me da su nombre y su posición. Cristian y delantero. Ok. Héctor y defensa. Kevin Medio. Brian defensa. Mike Medio. Manny defensa. Bien, pues felicidades a este equipo y acá están también otros, mira. Otros de los campeones por allá. Informando Luis Lin para gocampeones.com